La Señora de Arte Entonces va a ser imposible Que tenga buenas noches, señor Dimeglio La Señora de Arte La Señora de Arte Perdón, señora, buen día Buenos días ¿Qué tal? Yo me llamo Gabriel Dimeglio Soy historiador Investigo y hago programas para la tele Y estoy haciendo una biografía sobre Roberto Arte ¿Y usted sabe que él vivió acá? Sí, yo sí Ah, porque estoy tocando timbre y no me contesta nadie No, nunca hay nadie ahí ¿No, nunca? No Pero él también vivió acá, en Granadero ¿Sí? ¿Sabe dónde? Al lado de una casa de ladrillos Ah, bueno, me voy a fijar entonces Gracias Roberto Arte Nace en Buenos Aires El 26 de abril de 1900 Su padre, Carlos Arte Había nacido en Prusia Y su madre, Catalina Jobstraywitzer Era una aficionada a las ciencias ocultas Y la astrología Pasión que lograría transmitir a su hijo Los Arte vivían en el centro Pero en los primeros años del siglo La joven pareja se muda al barrio de Flores La infancia de Roberto Sin llegar a ser miserable Transcurre entre las penurias económicas típicas De una familia de inmigrantes Lo que aparece con fuerza en los primeros años Es la lectura Folletines Cuadernillos esotéricos u ocultistas Y textos que consigue en la biblioteca anarquista de Flores Todos leídos con avidez También es central la concurrencia a las tertulias literarias Donde va a conocer a su gran amigo Conrado Nalé Roxlo Este periodo de la vida de Arte De descubrimiento y relativa calma Termina violentamente cuando su padre Con quien tiene una pésima relación Lo expulsa de su hogar Lo expulsa de su hogar El camino de la vida de Arte ¡Gracias! El 23 de diciembre es el día de su cumpleaños ¿Cómo no lo entendí? Que si quiere regalarle a alguien el diario del día de su cumpleaños Tengo La Prensa, La Nación, Diario El Mundo Mire esta joyita Hasta tiene un artículo de Roberto Arbol De Roberto Ar ¿Nos conocemos? Ya fuimos con Hipólita a Montevideo dos veces y ganamos 5 mil pesos Nosotros con Erdosai vamos a ganar mucho más dinero En el laboratorio que estamos instalando Vamos a metalizar flores, corbatas, camisas, puños y cuellos ¿De qué se ríen? Erdosai es un gran inventor y así vamos a salir de la miseria Estamos bañando una rosa en solución salina Y en un baño galobano plástico de cobre En 1918 Roberto Arlt logra publicar su primer cuento Y dos años más tarde edita el ensayo Las ciencias ocultas en la ciudad de Buenos Aires Que firma como Carlos Godofredo Arlt Meses después El servicio militar obligatorio lo lleva a Córdoba Donde pasará cuatro años Allí se casa con Carmen Anticucci Con quien tiene a su hija Mirta La nueva familia se traslada a Buenos Aires en 1924 Pronto se convierte en una suerte de secretario de Ricardo Guiraldes Un refinado intelectual y estanciero Que establece con él una relación casi paternal Que será de vital importancia en la carrera de arte Guiraldes le gestiona algunas publicaciones en la revista Proa Lo vincula con los círculos literarios de la ciudad E incluso le cambia el nombre a su primera novela La vida puerca pasa a llamarse El juguete rabioso En 1925, con su primera novela terminada Arlt comenzará la difícil búsqueda de una editorial Al mismo tiempo empieza a publicar quincenalmente en la revista Don Goyo Es su primer trabajo rentado vinculado a la escritura Hola Hola, sí, quería hablar con alguien de la familia Arlt, por favor Equivocado Pero es el 49537... Te dije que está equivocado Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo en el barrio de ART? Sí, vine a ver el diario El Mundo. Trabajó casi 20 años por acá. Todos los días. Todos los días. Tal cual. Y antes había una calle que se llamaba Roberto Alborga. ¿En serio? No sabía. ¿Vamos a verla? Dale, dale, dale. Te voy haciendo dos preguntas por el camino. Aníbal, ¿cómo era la escritura de ART? Se decía de ART que escribía mal, pero él mismo decía que escribía mal. En el prólogo de los lanzallamos, él dice, se dice de mí que escribo mal y es posible. Y en realidad, siempre que se plantea el escribir bien o escribir mal, hay como una dimensión moral de la literatura. En realidad, ART lo va a convertir en una virtud. Le va a permitir construir ese lugar de maldito que de alguna manera va a quedar asociado con su figura. Y sí, efectivamente, escribe mal respecto de una norma lingüística que es el escribir bien. Y el estilo de ART es casi como una compensación. En realidad, es un hombre sin biblioteca propia, sin casa. De alguna manera, ese lenguaje tan presuntuoso, tan excesivo de ART es casi como una compensación simbólica. Es como un millonario que derrocha palabras. Es como la contracara de Borges. Borges puede utilizar dos palabras. Por ejemplo, imaginemos algo así como dolorosa felicidad. Ese tipo de frases borgianas. ART puede dedicarle cien páginas a esa misma idea. Porque, en realidad, está trabajando por el exceso. Si Borges trabaja por la reticencia, él trabaja por el derroche. Es difícil, digamos, de definirlo. Pero yo creo que tiene que, como un origen, un fundamento de clase. Lo que, como las carencias materiales, se pueden compensar con riquezas simbólicas. Esa es una de las caras. Y la otra es la diversidad de lecturas. Es un escritor que, como todos los escritores pobres, leen lo que tienen al alcance de la mano. Y muchas de las cosas que tienen al alcance de la mano son mala literatura. Digamos, lee cualquier cosa. Y por eso es inimitable también. Es imposible recuperar esa biblioteca, excepto, digamos, desde las carencias. Leer al voleo. Bueno, muchas gracias. Y esta es la calle que te decía, la calle de Roberto Barto. Por lo menos se llamó así a partir del 65. La bautizó Consejo Deliberante. Ahora se llama Gregorio Arauz Alfaro. No sé muy bien por qué. ¿No viste a alguien ahí, parado, con un sombrero, traje? ¿Dónde? Ahí. ¿No? Qué raro. Es algo raro con este programa. Me tiene medio como sorprendido, no sé. Además, me está costando encontrar a los familiares. Fui al hospital a hablar con la mujer, no la pude hablar. Llamo a un teléfono medio ocupado, digo, equivocado. Yo tengo una dirección de la hija, que puede ser una dirección vieja. Ah, ¿me voy a dar? Sí, sí, sí. Genial. ¿Vamos a tomar un café antes? En 1926, el Juguete Rabioso obtiene el primer premio del concurso de la Editorial Latina y finalmente es publicado. Ese mismo año, aparece un cuento suyo en el diario Crítica. Arlt se acerca a los jóvenes escritores vanguardistas del Grupo de Florida, que celebran su primera novela desde las páginas de Crítica. Y se relaciona con los intelectuales de izquierda del Grupo de Boedo, que también lo aclaman y reeditan el Juguete Rabioso. En 1927, ingresa a trabajar en la página de policiales de Crítica, ocupación que los lleva a recorrer los márgenes de la sociedad y a conocer todo tipo de delincuentes y proxenetas. Entre ellos, Noé Traumann, un anarquista polaco que había montado una pequeña sociedad de socorros mutuos llamada Varsovia, que terminaría convirtiéndose en la poderosa organización Swimigdal, dedicada a la trata de blancas. Durante las largas horas de charla con Traumann, Arlt irá construyendo su nota periodística y diseñando al mismo tiempo uno de sus personajes más logrados, el rufián melancólico de los siete locos. El rufián melancólico de los siete locos. ¡Qué suerte que viniste! La rusa ya es un hecho. ¡Salvamos! Vamos a vender la patente en cualquier momento y vender la plata. ¡La plata grande! ¡En unos minutos podremos mirarla! Buenas noches, Erdosai. No lo esperábamos hoy. Hola. Sus hermanos están confiados en que por fin conseguimos metalizar la rusa. Gracias a usted, a lo que sabe y a lo que nos ayuda. No, no está la tanto. Ya está. Ya está. Erdosai, sos un genio. En 1928 ingresa a trabajar en el diario El Mundo, el primer diario tabloide de la prensa gráfica argentina. Al poco tiempo queda a cargo de una nueva sección, Las Aguafuertes Porteñas. Arlt va a escribir esta columna durante toda su vida. A los 28 años, ha conseguido un lugar como periodista y tiene un sueldo fijo. Su tarea en el mundo le depara muchos beneficios. Su primer viaje a Europa, la posibilidad de publicar sus cuentos y el reconocimiento permanente como periodista y escritor. Sin embargo, para él la verdadera escritura es la de ficción y el trabajo rentado es lo que le resta tiempo para escribir. Por eso, Arlt se queja y a menudo deplora su trabajo. Voy a entrevistar a Silvia Zahita en el bar Chichos. ¿Por qué en el bar Chichos? No sé. Silvia, ¿por qué está vigente la obra de Roberto Arlt? Yo creo que la vigencia de la literatura de Arlt radica en primer lugar en que es una narrativa que nació en un momento de crisis tan importante como fue la crisis de los años 30 y que por lo tanto captó situaciones y se hizo preguntas sobre lo social, lo político, los vínculos entre el individuo y el Estado, entre el individuo y la sociedad, que todavía hoy conservan la potencialidad de las preguntas y de las respuestas. Se trata de una literatura, en primer lugar, yo diría violenta y así está pensada. Arlt presenta individuos en los cuales el choque entre lo que quieren ser, lo que sueñan y lo que efectivamente son o pueden ser produce el desencantamiento y la alienación más brutal de esos personajes. Si uno piensa en el contenido de los sueños de los personajes de Arlt, principalmente Erdosain o el astrólogo, son asociaciones cargadas de sueños de destrucción. El astrólogo sueña con rayos que aniquilan poblaciones enteras. Erdosain sueña con su fábrica de gas, el gas mostaza, que va a aniquilar sociedades para instaurar una sociedad mejor. Lo que está detrás, obviamente, de estas ensoñaciones es el imaginario abierto por la revolución rusa, pero también el fascismo. Y esto en una rara mezcla con los nuevos medios masivos de comunicación, el cine. ¿Qué es lo que está poniendo esto en cuestión y donde yo creo que radica la vigencia? La idea de que la sociedad necesita líderes fuertes, la sociedad perdió sus dioses y necesita quien la conduzca hacia algún lugar. Es decir, Arlt toma ese momento de crisis violenta entre el individuo que perdió sus dioses, este mundo desencantado que es la modernidad, y que entonces busca propuestas alternativas que obviamente van a funcionar mal. ¿Cuánto es, maestro? Ya está pago. Señor Dime, Señor Dime, Señor Dime... Gracias por ver el video 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 Hola Hola Again, again, again y prefirió mantenerse a distancia Si hay una postura que puede describirlo frente a la política es la del escepticismo y la desconfianza y la desconfianza Las elecciones presidenciales es un cáncer en la colectividad crearán así un ficticio cuerpo revolucionario cultivarán en especial los atentados terroristas cada atentado destierta la conciencia oscura y feroz de la sociedad y así, repitiendo los atentados ¿saben ustedes lo que habrán conseguido? crear en el país la inquietud revolucionaria Entonces, cuando la inquietud revolucionaria esté madura intervendremos nosotros Yo creo que el asunto hay que plantearlo de otra forma ¿ustedes quieren o no la revolución? Nosotros intervendremos en vista de la necesidad de defender las instituciones de la patria la propiedad, el capital y la familia En 1935, Art es enviado como corresponsal del diario El Mundo a España y África A su regreso, y durante algunos meses no escribe su columna por varios motivos La muerte de su hermana Lila y que comienza a dedicarse intensamente a la actividad teatral En 1936, estrena las obras Saverio el Cruel y El Fabricante de Fantasmas Le siguen La Isla Desierta, en 1937 África, en 1938 y La Fiesta de Hierro, en 1940 Ese año, Art vuelve a casarse, en Uruguay con una mujer 13 años más joven que él Elizabeth Mary Shine Bella e impetuosa Como su relación con el diario El Mundo se deteriora Art vuelve sobre un viejo proyecto la invención de un sistema de vulcanización para que los puntos de las medias de mujer no se corran Como a muchos de sus personajes al escritor lo desvela la idea de dar un golpe hacerse millonario y vivir la gran vida Lo estábamos esperando ¿Por qué se asoma? Usted y yo hace tiempo que nos conocemos y lo tenía que hacer su propio camino para llegar a nosotros Casi propio Le explico Para nosotros técnicamente Art no está muerto El de 1942 es un invierno crudísimo en el que se sufre mucho Escasea el combustible Plena Segunda Guerra Mundial En Buenos Aires se hacen ejercicios de oscurecimiento Se refuerza la seguridad y nos vemos obligados a postergar el plan revolucionario Art está enojado frustrado decepcionado por una Argentina en la cual los ricos se hacen cada vez más ricos a costa de los pobres Su hijo está por nacer pero la relación con su mujer es conflictiva El 26 de julio de 1942 Roberto Art muere a los 42 años Desde hacía tiempo tenía problemas cardíacos y había sido internado en anteriores ocasiones Su esposa Elizabeth estaba embarazada y a solo tres meses de dar a luz Fue velado en el círculo de la prensa en los mismos salones donde la noche anterior había ido a votar en las elecciones de esa institución Sus restos fueron cremados y tal como dejó escrito arrojados por Elizabeth y algunos amigos en las aguas del Delta del Paraná una mañana de agosto Art decide llevar adelante el experimento más osado de su vida decide convertirse en el hombre de Cómo Se induce un paro cardíaco e inmediatamente lo sumergen en una solución de níquel y de fósforo Esto le da un acabado metálico de gran dureza de gran resistencia y de menor corrosión que el del cobre que utilizó para el experimento con la rosa El plan era preservarse hasta que llegaran tiempos más propicios y estos tiempos han llegado en este lugar cuidamos de él y aquí es donde usted interviene en esta historia necesitamos de usted historiador Pero y nadie más sabe de esto Mucha más gente de la que usted se pueda imaginar Toda época deja huellas en los hombres que la protagonizan y la vida de Roberto Art dibuja el mapa de las urgencias y los fragores de un joven escritor en la Buenos Aires del principio del siglo XX Atormentado y genial construyó su destino en la literatura y dejó nos dejó textos inolvidables ¿Y? Dale ¿Qué te pareció mi primer guión? Un poco mucho, ¿no? No, está buenísimo Me encantó Me encantó Está bueno Bueno Pero se entiende, ¿no? que el que te sigue es el astrólogo Sí Ah, me parece que sí Yo lo entendí ¿Por qué no le preguntamos a Adam? ¿Qué te pareció Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.